En Nuevas Urbanas, todo sobre la esterilidad junto a la experta en fertilidad, la doctora Lilian Torres. No podemos tener hijos, bueno, cada cuánto tienen sus relaciones. En Nuevas tendremos, como siempre, novedades para todos ustedes. Y en las confesiones de Adán, la agrupación Clave 90. El grupo que cambió el destino de la música joven en Nicaragua. Los esperamos este jueves a las 8 de la noche, con repris los domingos a las 9 de la noche.